Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. En esta ocasión hablaré de la Procuraduría Agraria, también conocida como la PEA, por sus abreviaciones, como la PROCU, en el argot de los abogados, o la agraria, como la llaman los ejidatarios o comuneros. La Procuraduría nace en 1992, consecuencia de la reforma al artículo 27 de la Constitución Federal y la creación de la Ley Agraria vigente, que del artículo 134 al 147 regula su existencia. En 1996 se creó el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria. Actualmente la Procuraduría Agraria está sectorizada, es decir, de alguna manera pertenece en jerarquía o en el organigrama a la SEDATU, antes llamada Secretaría de la Reforma Agraria. La Procuraduría Agraria es una institución pública federal que atiende aproximadamente a 5 millones de ejidatarios, en la gran mayoría, y algunos comuneros, que conforman alrededor de 30.000 ejidos y 2.400 comunidades indígenas, que en suma abarcan aproximadamente la mitad del territorio nacional, es decir, cerca de 200 millones de hectáreas. La Procu, como tal, funciona de manera autónoma, tiene personalidad jurídica propia y patrimonio propio, es decir, existe como persona moral, y tiene su reglamento interno, pues, que rige su función y su estructura. La principal oficina central de la Procuraduría Agraria está ubicada en la Ciudad de México, que es donde despacha el Procurador Agrario, quien es designado por el presidente de la República en turno. A partir del procurador o de las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria, hacia abajo existen las oficinas o las delegaciones estatales, es decir, en cada estado del país existe una delegación de la Procuraduría Agraria, que por lo general se ubica en la ciudad capital de cada estado del país. Está integrada al interior por personal administrativo, como las secretarias, mecanógrafas, escribientes, los capturistas o informáticos, y el encargado del archivo de los documentos que maneja la Procuraduría Agraria. Por debajo de la delegación están las subdelegaciones o residencias, que se ubican en los municipios o en las ciudades más importantes de cada zona, de cada estado. Atendidos por un residente o subdelegado, y cada una de las delegaciones incluso y residencias atiende a todos los ejidos y comunidades y colonias agrícolas que se ubiquen dentro de ese municipio o dentro de dicho estado. Por debajo de las residencias atendidas por el residente o jefe de la residencia están los módulos que son la última extensión de la Procuraduría Agraria. Esos módulos están ubicados en algunos ejidos, les facilitan a veces espacios dentro del salón o la casa ejidal o también dentro del palacio municipal o alguna oficina del gobierno municipal, estatal o federal, ahí les pueden facilitar. Esos módulos son atendidos por los visitadores agrarios o incluso los visitadores agrarios también pueden visitar directamente y de manera periódica ciertos ejidos y comunidades ubicados estratégicamente para que al resto de los comuneros o ejidos vecinos o aledaños se desplacen en los horarios y en los días en que acudirá el visitador agrario a hacer el recorrido para la atención pues de los ejidatarios los campesinos los comuneros o incluso gente que viva en el ejido aunque no esté reconocida como tal y que necesita una orientación o una asesoría. En todos los tribunales agrarios del país son 56 existe también un módulo por convenio con la Procuraduría Agraria donde atiende un abogado agrario que pertenece a la Procuraduría para que de inmediato pues preste ese servicio de asesoría de orientación o de representación legal a la persona que lo requiera con motivo de un juicio independientemente si es actor demandado o tercero interesado. Es importantísimo señalar que la Procuraduría Agraria no es autoridad es decir como tal la dependencia no puede quitar ni privar de tierras o derechos ejidales tampoco puede crear o reconocer derechos ejidales ni comunales sus decisiones sus convenios sus laudos no tienen fuerza pública como si lo tiene una sentencia del Tribunal Agrario no puede intervenir el visitador o el abogado de la Procuraduría Agraria en las asambleas solo cuando lo invitan y cuando lo invitan su participación dentro de la asamblea está sujeta a que la asamblea o la mesa directiva o el comisariado se lo solicite es decir deben de ser muy respetuosos de los trapitos sucios que se lavan dentro de una asamblea ejidal o comunal la Procuraduría Agraria de hecho acata u obedece lo que le ordena el Tribunal Agrario que si es la única autoridad en materia agraria por ejemplo el Tribunal le puede pedir a la Procuraduría que remita información documentos que se necesitan en un juicio y que están en poder precisamente de la Procuraduría Agraria le puede pedir que acate o que obedezca alguna condena o alguna orden contenida en una sentencia que dictó el Tribunal Agrario como puede ser la nulidad de algún convenio celebrado ante la Procuraduría Agraria la nulidad de alguna constancia etcétera también el Tribunal puede ordenar a la Procuraduría que cancele algunas actas que fueron elaboradas por el personal de la Procuraduría o puede dejar incluso sin efecto los laudos que dicta la Procuraduría cuando alguno de los que intervinieron al final decidió que no se iba a sujetar a ese laudo y lo impugnó ante el Tribunal también la Procuraduría por órdenes del Tribunal puede convocar a asambleas por ejemplo de remoción o asambleas de elección de órganos o ciertas asambleas especiales lo puede hacer el el Tribunal le puede ordenar a la Procuraduría Agraria obviamente lo que vaya a suceder en la Asamblea no es ni asunto del Tribunal ni de la Procuraduría ya es asunto pues de lo que debatan discutan acuerden o voten los integrantes de la Asamblea sea ejido o comunidad también como tal la Procuraduría puede ser emplazada a juicio cuando ya sea como tercero interesado o como demandada cuando algún documento que expidió que elaboró es motivo de un juicio y le puede deparar interés o también puede ser citado sus funcionarios como el visitador agrario como el abogado cuando intervinieron en algún documento que es motivo de un juicio pueden ser citados para que le declaren en relación a los hechos que dieron origen a ese documento o bien para que ratifiquen el contenido y la firma de dichos documentos cuando así lo solicitan una de las partes si la procuraduría se niega o retarda el cumplimiento de lo que ordena el tribunal puede hacerse merezorada de alguna multa o de adquirir incluso alguna responsabilidad mayor como darle vista a su superior jerárquico únicamente para efectos de un amparo indirecto ante el juzgado de distrito la procuraduría agraria si tiene el rango de autoridad es decir si puede ser señalada como una autoridad responsable cuando por ejemplo se niega a convocar a una asamblea y ya se han reunido de manera previa todos los requisitos que exige la normativa agraria otro aspecto importantísimo acerca de la procuraduría es sobre sus funciones sus funciones principales aquí estamos en una plática simple directa y concreta y muy realista por ejemplo el delegado y el jefe de residencia atienden a toda persona principalmente ejidatarios y comuneros que necesiten alguna orientación o alguna asesoría sobre cualquier situación o asunto relacionado con los derechos o las tierras ejidales o comunales y en un principio dije que a toda persona porque incluso alguna persona ajena a un ejido que compró un solar que está intentando comprar una parcela o que va a demandar al ejido o a un ejidatario también en la realidad son atendidos por la procuraduría agrario también el delegado o jefe de residencia coordina los trabajos para realizar asambleas de formalidades especiales por ejemplo cuando algunos ejidos van a regularizar su zona urbana o cuando van a adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas hay que celebrar asambleas de formularios especiales y para eso forzosamente se ocupa la intervención de un funcionario de la procuraduría agrario también el delegado y el jefe de residencia deben coordinar trabajos para con las dependencias públicas como la sedatu la secretaría de comunicación y transporte el registro agrario nacional la CONAGUA los municipios las autoridades municipales cuando pretenden estudiar respecto a la viabilidad de una obra que se va a construir ya sea una obra pública o de beneficio colectivo para el poblado ejidal o comunal en su caso también puede coordinar trabajos con el registro agrario nacional y el INEGI para hacer mediciones de ejidos rezagados o que también van a cambiar de destino por ejemplo de uso común a parcela esas pues son obligaciones y funciones de la procuraduría agrario dentro de las oficinas de la procuraduría también existen documentos e información casi los documentos son siempre en copia simple casi por ejemplo los expedientes que los abogados agrarios llevan a través del tribunal agrario ahí se resguarda una copia simple del mismo y de los documentos que elaboran los visitadores como convenios contratos actas de asamblea le llaman soporte documental la procur se queda con una copia tienen información sobre qué ejidos han adoptado el dominio pleno muy importante saberlo qué zonas urbanas o poblados son regulares o irregulares respecto a a sus posesiones a su a su tenencia respecto a su titularidad guardan también algunos planos internos de los ejidos algunos padrones ejidales o listas de ejidatarios o comuneros actas de asambleas de formularies simples o especiales sobre todo las recientes por ejemplo las de elección de comisariado esa información no es oficial esos documentos no son oficiales porque por lo general son copias simples quien tiene el original y siempre lo va a tener es el registro agrario nacional es decir el RAN pero de carácter informativo desde luego que sirve es decir esos documentos que te mencioné son parte de la carpeta básica de todo ejido o comunidad que por lo general no está completa o no están actualizados porque no es la función principal de la procura de agraria archivar todos sus documentos esa responsabilidad del RAN claro que si existe un convenio reciente un acta de asamblea es muy probable que la original si está en poder todavía de la procuraduría agraria dentro de después de los jefes de residencia y delegados los siguientes funcionarios muy conocidos por parte de la procuraduría son los visitadores agrarios que literalmente se dedican a visitar de manera periódica algunos ejidos y comunidades o atender los módulos que están asignados para informar respecto a algunos programas de apoyo gubernamental destinado especialmente para la clase campesina o zona rural asesorar sobre trámites de derechos y tierras ejidales ante el registro agrario nacional o RAN auxilian también en la elaboración de convenios y contrato entre ejidatarios ejidos y particulares o comuneros intervienen los visitadores como intermediarios ante conflictos que se pueden suscitar entre ejidatarios comuneros y particulares a veces ahí mismo ellos logran que lleguen a un convenio ya sea de palabra o un convenio por escrito intervienen para convocar asambleas por ejemplo de remoción de elección cuando ya se venció el comisario en turno y no ha habido nueva convocatoria para elegir a la siguiente mesa electiva o comisario de ejidal o de bienes comunales lo puede hacer la procuraduría agraria o por lo menos coordinar los trabajos para que se hagan a veces a veces lo hacen de oficio o a veces lo hacen a petición de los ejidatarios interesados ayudan a redactar las actas de asambleas los convenios los contratos porque por costumbre el comisariado por lo general trae su libro de actas de asamblea pero nada más ahí trae apuntes básicos es decir las actas de asamblea hechas a mano en los libros del comisariado libros internos no están completas le faltan formalidad le faltan requisitos y es ahí donde el visitador en una computadora puede hacer un acta con todas las formalidades de ley para su validez intervienen también en pláticas con fines de negociar por ejemplo si el ejido va a hacer algún trato con alguna dependencia del gobierno federal con alguna empresa privada puede ser el intermediario para negociar en favor del comisariado en favor del ejido en favor del ejidatario comunero los segundos funcionarios de la procuraduría agraria muy conocidos son los abogados agrarios es decir son abogados de oficio o defensores de oficio que pertenecen a la procuraduría agraria ellos tienen varias funciones dentro de las cuales están acudir a las asambleas sobre todo cuando son asambleas tensas o conflictivas y que necesitan la intervención de un abogado ahí desde luego que tiene que ser muy prudente muy precavido el abogado porque se encuentra un ejido dividido en dos grupos la opinión profesional la opinión apegada a la ley que emita puede que beneficie al grupo B y el grupo C se va a sentir al grupo A se va a sentir este que no le está favoreciendo la postura del abogado puede incluso pues este marcar distancia entonces debe de ser muy cuidadoso el abogado o la abogada por parte de la procuraduría agraria también brindan audiencia campesina es decir atienden ya sea en el módulo en la oficina en el tribunal la audiencia campesina que consiste en despejarle dudas sencillas relacionadas con cualquier situación de derechos y tierras ejidales que plantee cualquier persona no necesariamente los ejidatarios asesoran y aconsejan jurídicamente cuando ya les plantean un caso más complejo este más a detalle también están obligados pues los abogados de la procuraduría agraria a dar la correspondiente asesoría independientemente que si la persona que consulta llevará o no a cabo al final de cuentas algún juicio y para los que si van a demandar o necesitan un abogado dentro de un juicio los abogados de la procuraduría agraria también están para eso para brindar esa representación o defensa legal ante los tribunales agrarios o llevar jurisdicciones voluntarias que son trámites hechos ante el tribunal agrario también se encargan los abogados de realizar amparos indirectos ante el juzgado de distritos o amparos directos ante el tribunal colegiado de circuito después de que concluyó un juicio ante el tribunal agrario ocasionalmente también asesoran en materia penal pero por lo general los canalizan al ministerio público sobre todo cuando de un juicio agrario se desprende alguna situación que puede ser motivo de un delito en teoría también deberían de asesorar en materia laboral a los jornaleros pero en la realidad es que esos casos también los canalizan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que corresponda hay situaciones especiales que guarda la Procuraduría Agraria por ejemplo la doble representación en un juicio agrario o la triple es decir puede que la Procuraduría Agraria los abogados ya estén asesorando al actor y comparece el demandado y pues no tiene recursos económicos si solicitan un abogado de oficio le asignan otro abogado de la Procuraduría Agraria o incluso puede comparecer un tercero interesado y también le asignan un abogado de la Procuraduría Agraria ahí pues cualquiera de las partes se puede sentir incómodo puede cuestionar de que como a mi contraparte que se quiere quedar a la mala con mi parcela lo está asesorando la Procuraduría Agraria a mí también eso pues ya queda a voluntad de las partes de que si continúan siendo asesoradas todas por los abogados de la Procuraduría Agraria o en su caso contratan algún abogado particular cuando dos cuando un ejido o su asamblea se divide en dos grupos también complica a veces el desenvolvimiento de las funciones de la Procuraduría Agraria porque lo que opine el funcional de la Procuraduría sobre el problema que está dividiendo un grupo pues desde luego que va a beneficiar en automático a uno y va a perjudicar en automático al otro pero a veces pues uno de los grupos termina alejándose de la Procuraduría Agraria es un fenómeno natural que muchas veces se da los tiempos también limitados por tanta actividad que tienen los abogados pues ellos trabajan sobre metas numéricas sobre metas que les establecen como funcionarios públicos y a veces pues el ejidatario el campesino pues resiente esa falta de atención la falta de presupuesto económico también limita mucho la capacidad operativa de la Procuraduría o a veces pues desmotiva su propio personal no obstante hacen su mejor esfuerzo su mayor desempeño y por lo general la mayoría de los que trabajan ahí es porque le tienen amor al campo algo interesantísimo durante el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón hubo un convenio entre el RAN y la Procuraduría para que funcionarios de la Procuraduría pudieran levantar listas de sucesión es decir ahí los abogados en coordinación con los visitadores agrarios esa lista pues si son cuestionables en lo personal como abogado me ha tocado anular algunas porque pues traen situaciones como que para hacer una lista de sucesión se ocupa la fe pública de que la persona esté capacitada para que pueda detectar si una persona que va a nombrar herederos no tiene ningún impedimento su salud es cabal no está deteriorado eso pues se aumenta con un médico y por lo general no se tomaron ese tipo de previsiones por parte de los funcionarios de la Procuraduría que hacían listas de sucesiones entonces pues ahí cuando se enteran de la existencia de una lista hecha durante esos sexenios pues chéquense si reunieron todos los requisitos de ley como para que si te conviene se convalide o en su defecto si lo que quiere tu cliente es anularla o cancelarla pues procedan en consecuencia también la Procuraduría brinda servicios periciales en topografía y contabilidad pero son muy poquitos los peritos que tienen y están nada más en las oficinas centrales de la Ciudad de México ellos se acuden normalmente en casos muy pero muy especiales entre conflictos de dos ejidos y que la situación está muy tensa entonces los nombra para que hagan sus trabajos respectivos ya sea que lo hagan previo a un juicio agrario o durante un juicio agrario en el tribunal todos los servicios que presta la Procuraduría Agraria son completamente gratuitos es muy importante a sus funcionarios pues el gobierno les paga la mayoría de los servicios que presta actualmente la Procuraduría Agraria son de manera física es decir personal el interesado tiene que acudir a las oficinas o a las instalaciones o al módulo o en su caso el representante legal del interesado en otras palabras por el momento no brinda un servicio en línea no brinda un servicio telefónico con un seguimiento respectivo más que por teléfono da información básica ojalá y pues pronto pudieran habilitar ese servicio que serviría de mucho para ahorrarle a los ejidatarios a los comuneros o a los compesinos el desplazamiento a veces desde largas distancias con una sola llamada que pudieran atender y darle el seguimiento respectivo a las personas por último ante las conductas sospechosas o indebidas de parte de algún funcionario de la Procuraduría Agraria el usuario tiene la opción de reportarlo de inmediato al jefe inmediato superior o a la delegación o en su caso ya cuando es algo delicado directamente a las oficinas centrales vía telefónica vía correo electrónico o paquetería comercial enviar por ahí el escrito cuenta con su Contraloría interna la Procuraduría Agraria o también por ser una dependencia del gobierno federal pues también puede atenderse a través de una Contraloría externa hasta ahí pues mi información y orientación acerca de la importante labor social que realiza la Procuraduría Agraria espero que te haya servido toda esa información compartida nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!